Quien no se ríe con esto no es de este planeta. En mi nombre ya lo he dicho, ¿y qué pasa? Pues que si no me lo dice yo no sé cómo se llama. Pues Maruja Martínez me llamo. Maruja, estupendo Maruja, no le voy a preguntar de dónde me llama porque me va a volver a decir que ya lo ha dicho, así que cuando quiera, primera casilla Maruja. ¿Cómo, cómo? Que primera casilla cuando quiera Maruja. ¿La primera casilla? Sí. Es que ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado. No, no, es usted, es usted. Ah, sí, ya, sí, sí. Venga Maruja, vamos. Sí, sí, el B5, el B5. ¿Ve de bote 5? Sí, B5. ¿Ve de bote 5? B5. ¡Ay, calavera! ¿La calavera otra vez? ¿Otra vez no? Es la primera vez que sale. Maruja, le quedan todavía dos casillas, tranquilícete. Vale, el... No, pero está hablando otra. Está hablando usted, Maruja. Maruja. Sí, sí, estoy aquí. ¿Es usted la que está jugando? No, está hablando otra mujer. A mí no me... Maruja, es que no se reconoce que es usted. Sí, no, pues no me reconozco, pero es otra. No, 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 ¿qué es usted? ¿Ah, estoy hablando yo? Claro. ¿No? Vale, pues... Sí, sí, el C5. El C5. La C5. Vamos allá. Eso, está hablando otra mujer. Maruja, ¿qué no se reconoce que es usted? Que no, que no. Sí, estoy hablando yo, te lo estoy diciendo. ¡20 euros! Maruja. ¿Qué lío? Que usted juega por el teléfono, si me juega por la tele, ¿sabe qué pasa? Sí, pero está hablando otra mujer. No, escúcheme un segundo, me escucha un segundo, por favor. Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada? ¿Cómo que no le dice nada? No. Maruja. Sí, sí, dime. Usted juega por el teléfono. Sí, yo estoy aquí no se lezano, claro. Porque la tele lleva un retraso, me está pensando que la tele lleva un retraso. Pero está hablando otra mujer y... Sí, me a mí, me a mí. Maruja. Maruja. Sí, sí, soy yo, dime. Sí, ya sé que es usted. Qué lío. Sí, Maruja, sí, va. Sí. Usted está viendo la tele y en la tele hay un retraso. Sí, 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 sí. Y no le conteste usted a la tele, contésteme al teléfono, ¿vale? Pero hay otra mujer que está hablando y dice que es ella y así no nos entendemos. Los veinte euros son suyos, Maruja. Maruja, va, venga. ¿Ya has dicho el número? Sí, sí. Sí. Sí, que sí que lo diga. Maruja. Vale, vale. Ay, venga, vamos allá. Venga, va. Va, venga. Maruja, va, venga. El número. Maruja, soy yo, porque a la vez voy a decirte el número. La C es seis. Maruja, estoy hablándote. La C cinco. La C cinco. La C cinco. Que ya está abierta. La C cinco. Va, dime. Que ya está abierta. Sí, vale. Claro, dígame una que no esté abierta. Estoy diciendo el número yo, estoy diciendo el número. Pero esta chica a mí no me dice nada. La que está ahí. ¿Qué quieres que le diga? Estoy diciendo el número, la C cinco, y a mí no. Y se pone otra mujer que ya es Maruja también. ¿Cómo nos entendemos? Qué lío. Maruja, estoy aquí en medio de la tele. Míreme usted. Míreme a la tele, Maruja. Sí, pues estoy diciendo, estoy diciendo el número. El C cinco, la C cinco. Que está abierta, que no se la puedo abrir. ¿Cómo, cómo? ¡Ay, que está abierta! La C cinco, estoy diciendo. La C cinco. Me quito el micro y me voy, ¿eh? Maruja, mire usted a la tele, por favor. A la tele, por favor. Vale, te estoy diciendo, te estoy diciendo el número, la B seis. Estoy notada, la B seis. La B seis, estoy diciendo. Pero si no hay seis, Maruja, que es seis, le abro. Maruja. Sí, sí, no te oigo casi. ¿Cómo que no me oye? Ahora no me oye. Estoy mirando la tele. Estoy mirando, sí, pero esa mujer que se calle, porque ella no es Maruja, soy yo. Está hablando esa mujer y mira, no nos entendemos. A ver, a ver, la Maruja que se mete por el medio, que se calle, ¿eh? Por favor. Maruja. Sí, dime. La del teléfono. Estoy, tengo el teléfono, tengo, estoy. Estoy en el teléfono, estoy. ¿Está usted en el teléfono, Maruja? Que está muy bien ahí en el teléfono. Que desde el teléfono no me tiene que jugar. Esa mujer dice que se llama Maruja. Maruja, ¿cómo nos entendemos? Si usted no me atiende, no nos entendemos. Maruja. Maruja. Sí, yo tengo el teléfono, sí, lo tengo en la mano, el teléfono. ¿Qué barbaridad? Sí, sí. Maruja. Sí. Usted haga me caso al teléfono. A ver, a la chica que hay con una camiseta lila, haga usted caso. La mujer está hablando y dice que me calle porque ella es Maruja, así que ¿cómo nos entendemos? ¿Qué le ha dicho usted? Maruja, que usted tiene que... Guarda usted, tiene que un segundo. Lo que tiene que hacer esa mujer es callarse, si no, no nos entenderemos. Así no podemos concluir. Desde luego que si esa mujer no se calle, no nos entendemos, Maruja. ¿Yo qué opino igual que usted? Y es que el problema es que usted son las dos Maruja. Claro, yo soy, pero es que se pone esa mujer y dice que se llama Maruja. ¿Qué pasa? Pues por lo menos que se calle y que concluce luego. Maruja. Sí, sí, dime, dime. Maruja, usted es Maruja, solo hay una Maruja y usted que se está confundiendo con su voz, que la escucha con retraso. ¿En la tele? Ya me ha escuchado. Yo creo que ya está bien. Ya lo ha entendido. No, la que se tiene que callar es ella, que a ella nos la han llamado. No, no, solo hay quien está discutiendo sola. Ya está. Maruja, está usted discutiendo consigo misma. Yo soy Maruja, sí. Otra vez. Qué barbaridad. Oye, mi vida, eh. Sí, 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 vale. Ea, pues Maruja, juega usted y la otra, que no le hagamos caso a la otra. Usted dígame una letra y un número. Claro, la otra que no le hagamos caso a la otra y me cojas a mí. Yo le cojo a usted, pero dígame una letra y un número. No, porque la mujer no se calla. Da igual, no le hacemos caso. Dígame usted una letra y un número. No se calla. Dígame, dígame una letra y un número, que si es que le queda una. Eso no puede ser, eso no puede ser, porque esa mujer no se calla y mira, y esta pues no, no, no me coja a mí los números, ya está. Si yo le cojo los números que usted quiera, si es que le queda nada más que una letra y un número y me estoy volviendo loca. Si llevo diez minutos para que me diga una letra y un número. ¿Le digo yo el número? Sí, usted. Dígamelo. Vale, el C, la C5. La C5. Vale, otra vez. Vamos a ver. La C5. Que la C5 está abierta, Maruja, la C5 está abierta ya. Dígame usted la que quiera, la que le dé la gana, pero que no sea ni la B5 ni la C5, ¿vale? Por favor. Mira, pues dice que la otra que le diga un número, entonces ¿qué hacemos? No, que es usted, ¿quién me lo tiene que decir? ¡Ay, que me muero! ¡Por Dios! A ver, a ver, del 1 al 5, dígame un número. Maruja, la del teléfono. Sí, sí. Del 1 al 5, dígame usted un número. Del 1 al 5. La A5, la A5. ¡Ay, me lo ha dicho! ¡La A5! ¡Me está paracorriendo! ¡Uy, sí, por Dios, por lo que me quiera!